Venga chicos, primer sobre de Icono Prime o Moments asegurado Esto es exactamente lo mismo que voy a congelar yo con los SWAT de esta temporada Así que vamos a ver si hay suerte A ver, primero eh, el primero que abro de estos Que sea Moments al menos, que sea Moments Sueco, oh Dios mío, dime que es Moments No es ni el Moments Terrible F Madre mía, ahora veo esto y me entran las dudas Ahora veo esto y me entran las dudas Mira que hay iconos Yo que sé, aunque hubiera sido este mismo, pero el Super Prime Madre mía A ver, vamos a ver, yo voy a abrir este si o si Toque lo que toque, voy a abrir este Venga chicos, segundo icono este es o medio o Prime A ver, superar un Larson tampoco es que sea difícil Pero bueno, no vamos a agafarlo El segundo que abrimos chicos ¿Qué tenemos? Es un brasileño Tenemos Francés DC Ojo 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 Ay no Si hubiera sido un Henry al menos Es Prime, o sea era medio Prime, Prime si que es Pero claro, 3 de Get Con 81 de ritmo chicos Muy muy F Un Henry se hubiera firmado Pero F, fíjate eh Ni 200.000 monedas cuesta Ultra F Tenemos otro sobre de icono Moments o Prime Ya sabéis que estos vídeos Es una recopilación de muchos días Por lo tanto me veréis yendo cambiando de ropa Y a ver que tenemos en el día de hoy A ver que tenemos en el día de hoy Venga va, suerte tío, suerte Tenemos Holandés Porter o no Dime que al menos es el Moments El Moments, bueno A ver Es buen portero Es buen portero Es el Moments O sea Que no es lo que tú querías Pues seguramente no Pero bueno Que al menos chicos Se puede utilizar Van der Sar Que será de lo mejorcito que hay Como portero este año Así que bueno Por lo menos hemos visto ya El primer momento Vean chicos Ahora icono más 91 Este es el primero que abro de estos Que Frank Luque decía Que este también estaba muy bien A ver Merecerá la pena Icono más 91 Esprime Camino Bueno claro Camino Italiano SD Del Piero Del Piero Uff Uff No ves Es que para este del Piero Yo prefiero el Van der Sar de antes Porque es que el Van der Sar Lo vas a utilizar seguro Pero del Piero Muy F chicos Muy muy F este del Piero No Este no me mola Este no Tenemos otro De Prime O Moments Mira eh Que sea Moments Que sea Moments Por favor Vamos a sacar Van der Sar antes Dime que es Moments Italiano Si Bueno A ver puede ser Maldini No es Moments Maldini No es Moments No es Maldini Moments Pero es Maldini Prime Flipas Flipas También te digo Mucho mejor Maldini Prime Que el 90% De los Moments Mucho mejor Maldini Prime Que el 90% De los Moments Vaya tela Vaya tela ¿Cuánto vale? Tres millones y algo Pues nada Pues ya tiene central Hasta FIFA 24 Sobre icono medio O Prime Este creo ya es el tercero cuarto día Que grabo iconos Y todavía estamos esperando Y todavía falta el mío también Y todavía falta el mío también También Obviamente A ver que tenemos Italia Defensa Si es Maldini o Carnavaro bien Es Nesta Es Nesta Prime Creo Creo que es Nesta Prime Que F tío Que F Ahora vamos a confirmar Nesta Trescientos mil monedas Trescientos mil monedas Unas trescientas mil monedas Vale este en esto F Vamos ahora chicos Con sobre de icono Prime asegurado Aquí no puede ser medio No puede ser Moments Y a ver quién tenemos A ver quién tenemos Ococha Chicos Ococha Ococha Prime A ver Si juegas con MCO No está mal del todo Claro Por ejemplo Ococha Moments Es pepinaz Pero Yo sé que esto Esto no es lo que quiere nadie Nadie quiere a Ococha Cuánto vale Ococha Pues mira Vale más que en esta De antes Vale más que en esta Y mira Nueve estrellas en total Cinco de filigrana Y cuatro de pierna mala Por esa parte GG Vamos con otro sobre de icono Prime O Moments De Creisito Creisito tío Muchísima suerte Ya le he abierto más cosas a Creisito Y vamos a ver si le sacamos algo tocho A ver Creisito A ver calla Creisito España MCD Guardiola Guardiola Moments A ver A ver No está mal del todo No está mal del todo Al menos en Moments Y se puede utilizar O sea Yo No es lo que quiero Pero bueno Que podría haber sido peor Tiene buen ritmo Buena defensa Yo Yo sinceramente No lo veo tan mal ¿Cuánto vale? Uff Muy muy caro No es Seiscientas mil monedas Vale Pero ya os digo que Los hay peores Los hay mucho peores Vamos con otros chicos En este caso Top o Moments Como el que voy a abrir yo también Venga eh Venga eh Hemos sacado un par de Moments En estos sobres A ver si el de hoy también es Moments Creo que no Es Maker Y creo que es el Prime Es el Moments Bueno Escúchame Solo pido Que por favor No lo tenga hecho Solo pido Que por favor No lo tenga hecho Porque como lo tenga hecho Muy efe A ver Mejor que el Audus No lo tiene chicos No lo tiene hecho Al menos Tiene buen portero Yo ya digo Que es el portero Que estoy usando yo esta semana Y el rendimiento es bueno Pues chicos Para terminar Tan solo queda Abrir ya mi sobre de icono Ya sabéis que en los Swap Yo he cogido El icono Momentos O Top Así que bueno Ya habéis visto Que hemos abierto sobres De suscriptores y tal Y bueno Han salido Moments Pero muy tochos No ha salido ninguno Así que chicos Vamos a ver si Suerte Como siempre Vamos a abrirlo Con escondite Y a ver A ver si ha merecido la pena O no Aquí la matada Yo a ver Si no es utilizable Por lo menos Que sea Moments Para el sustillo Por lo menos Para eso A ver chicos Si está por aquí El sobre Aquí lo tenemos Pues chicos La suerte está echada Cuando estáis viendo este vídeo Yo estoy sin voz Sí o sí Ya me queda menos Para volver Y chicos Una Dos Y tres Sobre de icono Momentos O Prime No veo No veo No veo Por favor Alguien bueno Alguien utilizable Por favor Por favor Solo pido eso A ver Repetido no es Lo que no sé Será Es Moment O no Eso Lo vamos a ver ahora A ver Ucrania Chicos No es Ucrania Bien Suecia Bien Tenemos Serbia Serbia No es Serbia Por aquí Rusia No es Bien Rumanía Tampoco es Perfecto República de Irlanda Que tampoco es Y la República Checa Tampoco Vale Por aquí arriba Creo que no nos queda ninguno No Nos pasamos ya a Nigeria Ococha Vale Nigeria México Vale No son esos Por aquí Tenemos Japón Muy bien Tenemos también Irlanda del Norte No es Dinamarca Claro Dinamarca No puede Bueno Podría ser Laudrum Dios Mejkel Tengo los dos Dinamarca No Escocia No Por aquí Finlandia No Por favor Bien Y luego Gana En caso de que sea Gana Solo podría ser El super prime El super prime No es gana Bien Que nos queda Gales Nos queda Gales Gales No es Bien Pues a ver Camerún Por desgracia No es Croacia Tampoco es Y costa de marfil Bien Pues chicos Bulgaria O Hungría Que siempre me olvido Siempre me olvido Puskas Un Puskas super prime Chicos Como hubiera entrado Chicos Llegamos al top 9 Inglaterra afuera Inglaterra afuera siempre Estos No son ninguno No Inglés No es Bien Uno que nos quitamos A ver Italia Italia tampoco Bien España Vale España afuera Portugal A ver Un Figo O un Eusebio Me sirve Obviamente Figo me refería Al super prime No el prime No es Portugal Chicos Alemán No es alemán Nos queda Holanda Francia Brasil Y Argentina Argentina afuera O Y Riquelme Es super prime Chicos Era super prime Riquelme A ver Lo malo De Riquelme Chicos Es el ritmo 72 de ritmo Un poco F Un poco F Y además Es que Riquelme Tiene que ser MCO Si o si Y yo No juego Con MCO Pero bueno En algún momento Chicos Le daremos La oportunidad Sé que a muchos Es un jugador Que os gusta mucho Así que bueno Si queréis que le pruebe Ponérmelo en los comentarios Así que chicos Como digo siempre Espero Que os haya gustado el vídeo Espero Que la voy con un buen me gusta Que os suscribáis Y chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Si juega cacho Partidazo Si juega plaz De mazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega No hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Abre pocos